Don Alberto Gusto se interesa por la problemática juvenil. Señor Gustos. Sí, damos por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señora Hernández. Sí lo son en el marco de las competencias municipales. No se centran solo en el espacio joven ni en esta concejalía, como indica en su pregunta, y se han programado y se seguirán programando todo tipo de actividades por todas las concejalías y por toda la ciudad. Los procesos que se han puesto en marcha para el fomento de la participación considero que sí que han sido suficientes y, en cuanto a la participación, hay que seguir incentivando y motivando que los jóvenes aporten y, por eso, las actuaciones recogidas en el área 2 de participación juvenil. Gracias. Señor Gustos. Sí, muchas gracias. La juventud siempre es un periodo de cambio, pero las circunstancias sociales y económicas que estamos viviendo hacen que aún lo sea más. Hablamos de incertidumbres laborales en el ámbito educativo, cambios en los modelos de relación, consolidación de nuevas tecnologías, de la información, nuevas formas de participación social. Todos son cambios y, efectivamente, estos cambios requieren un plan. Y los planes han de contemplar incidir en las nuevas realidades. Ante realidades nuevas, uno ha de dar nuevas respuestas. Y es que hoy la problemática fundamental de la juventud está relacionada con todo lo que tiene que ver con su emancipación. Hablamos de empleo, hablamos de educación, hablamos de acceso a la vivienda. Y si hablamos de empleo, hablamos de formación, información, orientación o políticas activas. Y usted nos dirá que el plan recoge multitud de acciones y medidas. Seguramente un número infinito de acciones y medidas. Pero nosotros le decimos que el plan no atina, no acierta, se limita a parchear en un asunto crítico. Porque no encontramos políticas serias y decididas en estos ámbitos. Y si no es así, no es un plan adecuado para la juventud. Además, realizamos una pregunta en relación con la ubicación de determinadas propuestas y acciones. Y es que cuando preguntamos por las ofertas de ocio, se nos dice al espacio joven. Y si hablamos de jóvenes artistas, al espacio joven. Y si hablamos de oferta cultural, al espacio joven. Y si hablamos de educación no formal, al espacio joven también. Y hoy el reto es estar donde está la juventud. Y no vemos muy factible, como es evidente, un espacio joven en cada esquina o en cada barrio de la ciudad. Pero sí pensamos que pueden habilitarse espacios ya existentes como centros de participación juvenil. En los que los propios jóvenes se impliquen en su dinamización y en su gestión. Será más económico, llegará a más jóvenes. Y estos se sentirán protagonistas, no solamente espectadores. Y si hablamos de potenciar el protagonismo de la juventud, pensamos que el proceso de elaboración del plan no ha contado con la suficiente implicación de la juventud. Ustedes optaron por destinar nada menos que 24.000 euros a externalizar parte de la realización del plan. Y una tarde, a reunir a las asociaciones para que hicieran aportaciones. El resultado es un plan que no ha contado con los jóvenes, que apenas contempla su realidad más importante. Y que poco puede aportar a ir avanzando en solucionar algunos de los problemas que viven. Es otra oportunidad que parece que se nos escapa. Aunque no lo duden, Izquierda Unida seguirá aportando propuestas para mejorar el plan, para mejorar las acciones que de él se deriven y para mejorar la realidad de la juventud de Valladolid. Gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Señora Hernández. Bien, pues va de competencias hoy. Les sigo diciendo que en el plan somos muy realistas y nos hemos ajustado a las competencias y, desde luego, a la complementariedad con otras Administraciones. De hecho, se recoge un área de cooperación interinstitucional. Dentro de las áreas y de las 146 actuaciones no pretendemos batir ningún récord de número. Le aseguro que no nos interesa esa vía de trabajo. Lo que pretendemos es, fundamentalmente, responder a las necesidades de los jóvenes de participación, de información, de emancipación. De empleo creo que vamos hoy ya bastante sobrados con el debate y ni siquiera voy a entrar. Respecto a los espacios, pues yo no sé si es que usted no ha salido el plan, que me consta que sí, o es que no conoce los recursos existentes. Porque, desde luego, actividades juveniles hay en los centros cívicos, en la programación deportiva, en los espacios culturales. Y yo creo que simplemente con repasarse la agenda cultural y de ocio se puede constatar este hecho. Hemos hablado en el plan de nuevos espacios, de espacios itinerantes, de habilitar espacios para la participación de adolescentes, de espacios privados, de salas privadas, de exposición. Es decir, creo que hemos ido bastante más allá. Mencionábamos el Lava, mencionamos la escuela de formación, el callejón de la Alcolera. Es decir, podría ser inmensa la relación de espacios. Y respecto a la participación, bueno, pues que no fue una mañana la jornada, señor Bustos. Digo una tarde, que fue una mañana. Pero, en todo caso, en cuanto a las herramientas de participación, se hizo una jornada. Después, el Consejo Local reunió a sus entidades para hacer aportaciones. Además de eso, se pidió a través de encuesta a los jóvenes que dijesen qué les parecía el plan. Hubo un grupo de discusión con técnicos municipales. Y, además, los grupos políticos hemos tenido los tres una reunión que consta en el expediente lo que se ha aportado y lo que se ha aceptado. Por tanto, creo que sí que estamos en condiciones de decir que hemos apostado claramente por la participación. Pero, en todo caso, denos la oportunidad de que realicemos el plan. Y luego ya lo valoramos, si le parece. Gracias, señor Hernández.